cómo estamos amigos ayeros pues aquí les quiero hacer este vídeo rapidito aquí como ahora salimos temprano del trabajo porque pues mira ahorita van a ver qué feo está aquí que no le estoy echando mentiras que el viento y ves que ve que limpiamos ayer otra vez se nos asustó aquí ahorita tenemos todas las aguas vacías para qué ya tiene hierbas todo esto del viento ahorita nos tomó todo aquí vamos a limpiar los napales y las aguas los bebederos como les digo que vamos a limpiar aquí pues más o menos no está tan feo pero hay muchas hojitas que están aquí y pues como les digo está muy feo oye tengan cuidado con sus animales aquí los que están aquí en california como digo aquí amaneció nublado perdón este amaneció con mucho viento y también un poco no nada más que ya se limpió ahorita poquito y por eso por eso como les digo es muy importante como esto pues les ayuda aquí se nos voló yo creo no le ponimos pero si ven ya les tiramos todas las aguas para pero ahorita está limpios está el agua limpia y pues mira se están viendo ahí los vientos están muy fuertes hasta casi se nos voló la madera hombre está re feo aquí hoy eh miren y ahorita está más ahorita va a ser más viento como les digo por eso es importante ponerles estas bases tengo cuidado también estaría casi se nos quiere volar como les digo amigos este aquí les quería hacer un vídeo rapidito aquí estamos en la gallera de marques game farm como les digo este a veces la gente que tratamos de responder los más comentarios que se pueda como les digo vamos a la escuela y trabajamos en las mañanas verdad eso ya sería como el temprano ya noche noche cuando le responda para atrás amigos pero como les digo ahorita nos dejaron salir temprano por los vientos y pues como les digo aquí estamos en la gallera venimos aquí a chequear que pues que no haya nada verdad pues que no se nos vuelan los vientos porque a nadie queremos que se nos salgan ahora vamos ahora o mañana vamos a comprar paja le vamos a echar le vamos a limpiar aquí adentro vamos a revolver la arena y vamos a echar pajita ya para que se acomoden las gallinitas con sus parejitas aquí como ven y pues si como les digo ahorita tiramos todas las aguas vamos a limpiar los bebederos yo a veces agarro una botellita de alcohol perdón de este de cloro y les tiramos una esprayada y así es como los limpiamos cuando agarran mucha lama verdad porque pues a mí no me gusta tener los comederos así verdes ustedes han visto que a veces los comedores salen verdes verdad mira y si sirve la si agarra sombra si ven las mantitas pues ahorita ya no pero en la mañana cuando está sola acá arriba aquí está el asilón el de la foto mira no me gusta cómo se pone la forma así cuando está ahí viento se miran re feos los canijos y este este jab siempre anda muy alegre me gusta mucho este como es este jab siempre anda alegre le ponemos el tyson el tyson mike tyson pero siempre anda alegre pero es poquito agresivo de más ahorita pero cuando está en la mano ya no se le quita esta es su novia irá las black japs y en esta otra de nuestros fáciles aquí vamos a hacer esta cruza este año así con cawan así es como vamos a cruzar estos de este año todavía le falta la pluma este poquito pero ahí va y pues ahorita me voy a poner a limpiar los los aquí los este rascaderos y voy a poner limpiar los rascaderos y los voladeros ahorita para meter este para sacar estos meterlos en los rascaderos y ya luego limpiar los limpiar las jaulas bien porque vamos a echar paja y pues si amigos aquí andamos ah caray esta como se metió aquí es una cawan la copetona esta con que le saco con que creen amigos es un cuarto copetón con tres cuartos cawan le metemos cawan otra vez o le metemos otra cosa o un clarete yo creo que le voy a meter un clarete pero yo creo que mi hermano aquí la echó pero a ver como les digo aquí estamos en la gallera amigos lo más les quería enseñar el viento que es feo está ahorita y se oye pues se oye ustedes lo oyen verdad se oye miren como se mueve todo ahí vamos vamos bien feo pero lo bueno que tenemos las bases así no se nos mueve nada esto es muy importante que dicen las bases como aquí todavía nos falta poner éstas pero están bien aseguradas estas de aquí todavía estamos trabajando en este lado para que ponerle baste ya se me acabaron los los palos y se me acabaron la pintura de ésta se me acabó la pintura y este lo que vamos a hacer pues lo que hicimos con esta pintura era blanco era azul era gris y nos salió este color turquoise y y y y